¡Tadadadadadadadadadadada... ...si tu amido, Tito Lima. ¡Eres canchadas, matal centimetres! ¡Soy un linda los no88 meses! ¡En mi pecho, a tu escudo. Trabajando a tus colores. ¡Sempe lo threwolamente al sentir mi dignidad! ¡Crizo a la voz de Revolución! ¡Tito Lima! ¡Vamos a poderlo! ¡Tello dejó ser un helo de estufla! ¡Tito Lima!